El primer encuentro contra tu ex equipo, ¿cómo lo has vivido? Bueno, principalmente en el segundo tiempo, es un buen partido. Podríamos haber salido con la victoria. Fue bueno el retorario, pero no lo va a tener más bello el equipo. Fue bueno para ellos. ¿Esperabas este tipo de procedimiento por parte de los accionados de la ECA? Esperaba, sí, esperaba, sí. Estaba consciente de eso. Pero el fútbol, lo tengo empezado un poco en mi carrera. Le agradezco por la oportunidad de jugar en la época pasada. No tengo ningún problema con ningún. Solo tengo que agradecer a la JOS y a las personas que me dieron el jornal acá. Y gracias a Dios y a todo el equipo que tengo, también un total respeto por las personas. Y que hacen mi trabajo de la mejor manera posible. Primer partido contra ellos, primer gol y lo has festejado mucho. La saga. Estaba en algunos partidos, tenía noción de marcar y no estaba marcando. Gracias a Dios, Dios me bien solo con un gol. También es equipo. Y más de eso, ahora, pensar, continuar, ayudando al equipo. Solo marcar, más como corriendo, hacer un error para poder ser siempre vencido con la partida. Es un gol que te ayuda también en lo personal para seguir creciendo en la época. Sí. Es un gol muy importante para mí. Yo tengo dificultad de hacer el gol en la primera partida. Pero gracias a Dios, tengo que estar en la mejor época. Y ahora, con la continuidad, si fue la voluntad de yo, estaré en el próximo partido que tenemos para la Liga. Y un resultado muy importante ante un rival importante en la Liga. Sí, sí, sí. Pero por el segundo tiempo que hicimos en el partido. Ficimos un partido muy bueno en el segundo tiempo. En el primer tiempo también tuvimos la oportunidad de marcar gols. Pero no fuimos felices en la finalización. Pero ahora lo importante es ahora descansar y tener una buena relación. Ahora miráis a Europa. Próximo partido muy difícil contra el Sánchez. ¿Cómo lo esperáis? Sí, sí. Vamos a prepararnos la mejor manera posible para salir victoriosos de este partido.